Estamos poniéndola mañana en camino y con mucha alegría estamos recibiendo tal cual lo hemos anunciado al... bueno, pará, lo primero, tengo que ser honesto con ustedes, porque si no le estoy errando el bizcochazo al querido amigo y al admirado amigo César Troncoso. Buen día y bienvenido, César. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, Gale. ¿Cómo te llevaste históricamente con tu nombre? Con mi nombre, con mi apellido. Con el nombre no tuve muchos problemas, mi nombre me gusta. No, 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 con César. Con César. No, vos decís, bueno, hay unas referencias a unos emperadores infames que han venido por ahí en la historia, pero siempre me llevé bien. Mucha gente me confunde con Sergio, hay mucha gente que me dice Sergio y es muy interesante porque mi viejo me puso César, pero mi tía quería que fuera Sergio y nada. ¿Y por qué la gente...? No sé, no sé, es raro. Hay gente que no sabe de esto que estás diciendo ahora. Claro, que se ve que en vez de César le sale Sergio. Pero mira qué interesante. Sí, es raro. A mi mujer le pasa que tenía un exnovio que llamaba Sergio y cada vez que hablaba por teléfono con él, después quedaba como impregnada y me tiraba un Sergio. Yo decía, pero no, no. ¿Qué te pasa? No, pero ella tenía una cuartada. Claro. Lo mismo que a tu tía. Claro, claro. Pero hay algunas, unas cuantas personas me han puesto, me han cambiado el nombre por Sergio. Esas cosas a mí me interesan bastante, pero me interesan en el interés superfluo, el que nunca te lleva a estudiarlo un poquito. Sí, claro. Porque a mí me pasa con Andrea y con Gabriela, que son dos nombres que siento que son la misma cosa. Bueno. Y ahí me puede decir, Andrea, Gabriela. Bueno, claro. No, no, no lo son. Tiene que ver con el orden de las vocales, me parece, pero... Capaz, sí. Yo no sé por dónde. Sergio, César, la literalidad. Sí, capaz que el ser, sex, sex... Sex. No sé. Sex. Pero, sex, muy sex. Muy sex. Pero me llevo bien, me llevo bien. La verdad es que me llevo bien. Y ahora la otra, justamente. Y con el troncoso. Y sé de lo que te hablo, porque un camino también es muy usado, ¿no? Bueno, claro. El troncoso habilitaba mucha broma en la infancia, ¿no? De todo tipo, ¿no? Mucha gastada. Tronco, sos un tronco. Claro. Le hacés honor a tu nombre, a tu apellido. Esas quizás podrían ser las más láviles, las más frágiles, ¿no? Bueno, sí. Y bueno, sí. Después, nada, dejemos que el oyente imagina el resto. Que imagines. Pero, sí, con el troncoso siempre fue complicado. Incluso hubo una anécdota medio tonta. Vinieron unos argentinos una vez. Yo ya estaba haciendo teatro con la intención de, no sé, de descubrir América. Viste que venían esos argentinos que llegan como diciendo, está, es Uruguay, esto, acá rompemos todo. Y decidieron generar, hacer una comedia. Y me habían llamado para la comedia, estuve como dos minutos más o menos en ese proyecto. Y entre las cosas que uno de ellos busca... Y los minutos alcanzaron, claro. Y entre las cosas que uno de ellos me dijo fue, vos te tendrías que cambiar el apellido. Y yo lo evalué, lo evalué. Llegué a pensar, digo, pero si me cambio el apellido, me voy a poner un apellido que tenga que ver conmigo. Entonces pensé, por ejemplo, César Vigo. ¿Viste? Jean Vigo. Pero por ahí ya venía el prestigio y Vigo por el lugar de nacimiento de mi viejo. Mi viejo es de Gondomar, que es gallego. Entonces yo dije, bueno, está, cambio troncoso por Vigo, pero no es tan dramática la lejanía con mi papá. Después lo dije, ¿por qué Vigo voy a cambiar? Además, troncoso, tronco, Vigo, Viga. Claro, Vigo, Viga. Sí, sí, sí. No, o sea, no arreglaba mucho tampoco. Claro, o sea, o me ponía García o no resolvía. Pero bueno. Bueno, si yo pasara a raya, sea tu... Perdón, omití decir, bueno, esos son los riesgos de conversar con amigos. Oficio de alto riesgo. Ustedes conocen el libro, pues cuando Estuario nos lo envió, hicimos acá una breve síntesis y lo comentamos, hicimos una breve referencia. Un recorrido por la vida y la obra de César Troncoso. Y es de Dio Faraone, también un hombre crítico cinematográfico, periodista, que los oyentes de La Mañana en Camino conocen porque cada tanto conversamos con él. Es un ser muy adorable, muy querible y siempre dispuesto. Pero antes de llegar al libro, si yo te preguntara, César, no vale contar las veces que uno lo hace por trabajo. ¿Lloras más o reís más vos en la vida? Río más. Yo creo que me río más. Yo creo que de puertas adentro, en mi casa, soy un increíblemente guarango. Ah, sí. Estoy mucho tiempo bobeando al punto de generar fastidio a mi mujer y a mi hija. Claro, claro. Ya está, me dicen. No tenía que irte a ensayar, no tenía sol. Claro, sí, sí, sí. Sería bueno que te llamaras a silencio, como tantos políticos lo han pedido. Sí, no, yo padeo mucho. Lloro poco, digo, de llorar con lágrimas solo viendo películas prácticamente. Pero ahí se abre un poco la canillita, ¿no? Sí, sí, con las películas, ¿viste? Porque, claro, la vida real no coloca las cosas, la vida real no arma el mecanismo para provocarte el llanto. La vida real te golpea el chicotazo. Y además te exige que actúes de alguna manera, ¿no? Claro, y además es más fácil de pronto generar indignación, generar pena y no sé qué, que generar llanto. Las películas tienen eso, son mecanismos muy bien aceitados para que al final de la película, cuando al muchachito le pasa qué sé yo qué, se te caigan las lágrimas. Pero lo cual no quiere decir que no sienta tristeza por ciertas cosas y qué sé yo, ¿no? La pregunta tenía que ver por ese mandato al que estaríamos sometidos porque nuestros papás o nuestros abuelos vinieron de lugares muy lejanos y en buena medida no pudieron... Los hombres no lloran, ¿no? Volvernos, claro. Y además esa melancolía instalada como... Sí, yo eso lo tengo, creo. Bueno, quería abordar ahora... Sí. Ya sé que no tiene nada que ver con el llanto, así que está bien. Claro. Es más, algunos problemas de eso, justamente, según dicen, es porque uno tiene poca capacidad de llorar. Capaz. Porque podría subliminar... Podría, podría, claro. La catarsis. Pero, ¿tu viejo era un melancólico? ¿Era el típico gallego que...? Mi viejo le pasó... Yo una vez vi una obra de teatro y yo decía, caramba, qué loco, ¿no? Era Gris de ausencia. Una obra que vino al Teatro Estela, era de aquellas obras cortas que hacía en Argentina, vino con Soriano y Berndoni. Y había un... El personaje de Soriano era un abuelo viejo italiano con arterioesclerosis. Qué pena que no consiguieron actores, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero... Con buenos actores, eso dice que hubiera... Igual hicieron estos muchachos a Mater, que como el texto era bueno... Igual se defendió. Claro. Soriano era un viejito arterioesclerótico que había emigrado a la Argentina y se había vuelto. Por las crisis económicas de la Argentina, la familia entera se había vuelto a Italia. Se habían ido todos a Italia y se estaban viviendo en Italia. El viejito, cuando estaba lúcido, el viejito que hacía Soriano, cuando estaba lúcido decía, ¿y cuándo volvemos a la Argentina? Claro. Y cuando estaba con la arterioesclerosis, pedía por Italia. Decía, ¿y cuándo nos vamos para Italia? El tipo era de dos lados. Y yo creo que a mi viejo le pasa eso, al emigrante, al emigrante contra su voluntad. Hay gente que debe estar muy feliz y contenta, pero el emigrante contra su voluntad siempre tuvo esos dos mundos. Esa cosa de, ahora soy de acá, pero también soy de allá. Mi hermano, que se fue con 12 años, porque mis viejos se volvieron para España. Mi hermano que se fue con 12 años es un gallego candombero. Es un gallego que está como en los dos mundos. Pará, pará. ¿Tu hermano vive? Mi hermano vive en Bayona, en Gondomar, en la zona de influencia de Vigo. Y me decís que, ¿desde cuánto hace que vive eso? Y vive desde los 12 años, desde el año 82, por ahí. Cumplió 50 ahora. Pero, o sea que cuando yo te conocí, vos como hombre del teatro, yo hombre del teatro, incluso aquí trabajamos juntos. Ya no. Tu hermano ya era un loco que había estado un ratito acá. Claro, claro. Sí, sí, había, vivió más tiempo allá que acá. Sí, yo empecé teatro, entre otras cosas. Bueno, sí, lo has dicho. También por eso, ¿no? Porque quedé medio en banda y me separé de mi exmujer en aquel tiempo y entonces no sabía muy bien qué hacer y arranqué para ahí. Cuando el director de fotografía uruguayo César Charlones se incorporó al proyecto El Baño del Papa, ya era prácticamente una celebridad local. Había trabajado junto al director Fernando Meireles en Ciudad de Dios y el jardinero Fiel, grandes producciones internacionales. Originalmente El Baño del Papa iba a ser dirigida solamente por Enrique Fernández, quien se había contactado con César para ofrecerle el papel protagónico, pero al incorporarse Charlones como codirector, el proyecto tuvo algunos cambios. El director de fotografía, devenido director, no puso objeción alguna a César, pero trajo consigo también un pequeño equipo brasileño, entre quienes figuraban Cristian Durbort. ¿Está bien? Por ahí, está por ahí. No particularmente lejos, digamos. No, Durbort, no sé cómo se pronuncia, creo que es holandés, ¿no? Un experimentado preparador de actores. Su especialidad es instruir intérpretes no profesionales y en esa línea había trabajado con los niños de las favelas de Río para la película Ciudad de Dios. Había trabajado junto a Fátima Toledo, mayor preparadora de actores de Brasil. Cuando llegó a la ciudad de Melo se abocó a entrenar a todo el equipo de no actores locales para su desempeño ante cámaras. César se instaló en el hotel Crown con el resto del equipo, pero al ser él el protagonista de la película y el centro del asunto, se ubicó en el rodaje de forma diferente a como lo había hecho antes. Comenzó a sentirse realmente responsable y dejó a un lado sus inseguridades. Resume bien este génesis de... ¿El dejó a un lado sus inseguridades? No, no, porque... ¡Ah! ¿Cómo me casaste? Me la viste venir, justamente porque somos... Por favor. Yo dije, ¡paná! ¿Pero quién es, Gardel? No, no, es que... Gardel seguramente no dejaba... De lado sus inseguridades. Eso es algo difícil de transmitir a otro. Lógico, lógico. No, lo que... Yo creo que lo que... Lo que probablemente haya querido escribir Diego en ese momento es este... Que bueno, que claro, a mayor responsabilidad, sobre todo en un contexto en el que había mucho no actor o actor amateur o no sé cómo... Viste que hay varias formas de decirle. Tenía... Yo sentía... ¿Cuál es la forma que más te gusta a vos? Y no son no actores, ¿no? No son no actores. No sé si tengo una forma, pero te quiero decir que en la medida en que vos los pones delante de una cámara y empiezan a moverse, vos los estás haciendo actuar. Entonces es como... ¿Estás haciendo actores? Actores espontáneos. Hay otros moditos, ¿no? Es decir... Yo calculo que lo que yo hice no fue dejar de lado mis inseguridades, que siguieron existiendo como... Ojalá pudiera dejarla de lado. ¿No? La pudiera colgar en un perchero los martes. Lo que sí me parece es que tomé una cierta responsabilidad con respecto a... Pivotear entre los no actores y algunos otros actores. Tratar de repartir un poco de tranquilidad. Tratar de ayudar de pronto en llevar las cosas hacia donde yo me imaginaba que tenían que ir. Y eso... Pero... Pero... ¿Por qué se me ocurrió? Me imagino... Me imagino que a mí me gustó el... El arranque este que... ¿Cómo...? ¿Por dónde vino esto? El baño del papa. ¿Por dónde arrancó el autor? Me gustó porque... Yo me imagino que ante ese preparador de actores no actores... Pero que venía de otro lugar, de otro sitio, ¿no? Venía de otro sitio, venía de otra lógica de trabajo, porque la lógica de trabajo que venía trayendo... Yo creo que Cristian era asistente de Fátima Toledo, la estrella de la preparación de actores en Brasil, que también tiene un cierto nivel de cuestionamiento por el modo, era Fátima Toledo. Por el modo, ¿te referís al método? Por el método, sí, sí. Que un poco... Porque hay un método, tiene un método así, un poco de... Te tengo que sacar, te tengo que hacer rendir y bueno... Ah, como de lugar. Claro, un poco así, ¿no? Porque por lo menos eran los cuentos que yo escuché de ella en Brasil. ¿Tú trabajaste con ella? Nunca, nunca, nunca. ¿Como las geneteadas? ¿El que le habla despacito al oído? Bueno, exacto. ¿El que se le sube y le da de ver? Exacto, algo de eso. Que Cristian venía de ahí, obviamente no. Dije geneteadas, doma de violencia. Sí, claro. No funcionó, no, no. Él no hizo eso en el baño del papa, ¿no? No trabajó así. Él generó después su propio método. Se ve que tomó cosas y otras no. Sí, sí. Y él vino con esa intención, con la intención de hacer actuar a los no actores. Que tú, mal o bien, de acá, de acá entre comillas, porque Montevideo es una cosa, Vigo es una cosa y Melo es otra. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Pero me imagino que también oficiaste como puente, como nexo, ¿no? Esa fue un poco la idea, ¿no? Tanto yo como Virginia Méndez, que era quien hacía de mi esposa, y estos son los dos que estuvimos más tiempo allá en Melo, porque después hubo un grupo de actores profesionales, digamos, en roles más pequeños. Nelson Lense, que era de allá, y también estuvo Carlos Lizardi, y estuvo Hugo, Blandamuro. Nelson Lense, que terminó siendo el papel, por el que yo... ¿Vos hiciste casting para ese papel? Claro, pero después me enteré, a medida que fueron pasando los años, que creo que hay siete personas en el Uruguay, solo siete, que no hicieron casting para ese papel. Ah, no te puedo decir. No sabía, eso sí que... No, ni idea, ni idea. En ese que lo hicimos en el casting, yo no sé si no estabas... Estabas vos, creo. No. Mirá, mirá, que tenés derecho a no... Haciendo casting para el personaje del contrabandista. No, no, no. Que yo estaba haciendo el casting, con un negro altote que no terminó siendo el actor. Sí, pues... Vos no estabas... ¿Sabés dónde fue? Pero a ver, ¿dónde lo hicieron? Como si estuvieras con el boliche. ¿Dónde lo hicieron? Te lo digo, en el sindicato del INAHU, en Agraciada, frente al Maturana. Ah, puede ser, sí. ¿Y yo tengo idea de que vos estabas? Puede ser. Y te voy a decir una cosa. A mí cuando me habló Charlone... Puede ser. Estás oliendo que hay cero reproches de cualquier naturaleza. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ni hablar porque no... Cuando me habló Charlone, yo estuve ahí. ¿Charlone viene frente al galpón? ¿Te trae el galpón? ¿Puede ser? ¿Quién? ¿César Charlone? César. No, no. No, Enrique Fernández. Enrique, perdón. Enrique Fernández vivía atrás del galpón, sí. Me pasó lo mismo que... Sí, sí. Enrique. Enrique vivía atrás del... Me contó, me mostró todo desde cómo tenía de gramada la película. Y yo me creí como que, bueno, por supuesto, hay que pasar por una prueba. Pero medio que esto estaba como encaminado. Y cuando te veo, que estás vos, que eras el protagonista, yo dije, ah, bueno. ¿Viene bien la cosa? Sí. No, fue leense. Sí. No, divino. No, no, por favor. No, no, ya sé, ya sé, ya sé, está clarísimo. Lo que pasa es que nos reunimos cada tanto con Jorge Bazano y con Ernesto Lioti. Ah, mirá con qué ficha te juntamos. Ah, tenemos un sindicato nosotros. Después te voy a contar. Algún día a lo mejor vas a ser autorizado a ir a una o dos reuniones. Ingresarás con los ojos tapados, ¿no? Sí, como corresponde. Bien, ellos dos hicieron casting para el mismo papel que yo. ¿Qué es lo tirado? Por eso siempre nos reímos. Conocí a uno que no hizo ese casting. Mirá, qué increíble. Sí, yo no tengo, no hice, yo el casting, yo a mí no hice casting y hubo algunas dudas cuando entró César Charlone como co-director. Bueno, hubo algunas dudas de cómo manejar las cosas, no sé qué, no sé cuánto. Creo que hubo algunas dudas también con Virginia. Pero después quedamos los dos de vuelta, que era lo que había elegido Enrique. Pero después yo había ido a Melo a hacer un casting con un par de actores negros de allá, que no quedaron, quedó Mario Silva, que era de acá de Playa Pascual. Y después, bueno, eso yo no me acordaba, pero me parece que sí, que en el sindicato de Linao Ayana Graciá estuve. Y era otro pibe, un negro alto, altote. Que creo que ya tenía alguna experiencia, yo lo había visto en algún aviso o algo. Ah, puede ser. No me resultó una cara nueva. Puede ser. Ah, este lo tengo visto, ¿viste? Puede ser, sí, 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 porque viste que actores negros, yo estaba Mario Santana. Marito, sí, bueno. Marito, y después estaba el negro Carlin. Y después no teníamos actores de raza negra en el teatro nacional. No, no, claro, con el negro Carlin tuve el honor de sustituir al Banana en Sinvergüenzas, en una época, en una temporada que lo hicimos en Punta del Este. Mirá. En el Arco Baleno, un teatrito. Sí, el Arco Baleno. Bien. Era como de Fulmonte, ¿no? Era un de Fulmonte uruguayo. Sí, claro, claro, no, que lo habían hecho meses antes, dirigidos por Marcelino acá, y que creo que junto, cada vez que terminaba la obra, a cada uno le regalaban una carretilla para llevarse el dinero. Ah, mirá, sí. Y me invitaron a mí porque el Banana se fue a... a Buenos Aires, a... no, a Carlos Paz, creo. ¿Cómo se llama esta mujer? Que divina, divina. Ah, sí, a Carlos Paz a hacer la jaula de la loca. No, 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 con Alfano, con Alfano. Ah, el Banana. El Carlin se fue con la jaula de la loca. El Carlin había estado allá antes, sí, claro. Estrella absoluta. Sí, total. Y en esta experiencia de Arco Valero, ¿vos fuiste a darla? No, 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 no. No te preocupes, no fue nadie. Ah, mirá. Justamente, hiciste lo que hizo todo el mundo, no fue nadie. Es durísimo el teatro en Punta del Este. Estuvimos ahí y no... Es durísimo el teatro en Punta del Este, yo no... No iba la gente. No la haría. Esas cosas son geniales, y cuando vos agarrás por la calle... A mí me pasó también un par de veces, yo dije, está, acá la hago toda. Y no. Pero lo que yo quiero preguntarte es, en ese, vos, ahí, en la ayuda de esos actores, no actores, al actor, seguramente le ayudó, ¿no? A vos. A mí, obvio, obvio. Encontrar con esa gente, con esos paisajes sonoros, con esos moditos. Claro, pero lo que pasa es que sería una gilada llegando de Montevideo, no sabiendo nada. Yo no conocía ni el cuento, no sabía que el Papa había ido a Melo en aquel tiempo, tampoco sabía lo que era la historia del contrabandista en bicicleta, este que el contrabandista, no es el flaco que iba al chui en el ómnibus, y se traía las cuatro gil impuestas una arriba a la otra. Este era el tipo que iba todos los días, hacía 60 kilómetros en una bicicleta vacío, para volver cargado, 60 kilómetros más, pero cargado, por camino si podía, pero si estaba la aduana cortada, tenía que volver a monte. Era una vida durísima, una realidad que no tiene nada que ver con la mía, un modo de hablar, modismo para hablar, esa cosa de qué haces, cómo está la barra. Esa cosa, la barra para el grupo de gente. Si vos no vas a vincularte con esa gente, para mí es parte del trabajo del actor, y sobre todo cuando estás en zonas en las que no conoces nada. Yo he laburado en algunos lugares, laburé con indios Cayo Wah en Brasil ahora hace dos o tres años, hice una película con un indio, un guaraní Cayo Wah, un botija joven, y no podés ir en plan, a ver, no, a mí, y el motorhome dónde está. No, vas a embarrarte, porque si no te mezclás, evidentemente, el color de lo que vos hacés va a ser trucho. Pero vos, ¿cuántas películas ya llevas? Como 40. En las 39 restantes no tenés la chance de tener esa cercanía con eso, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacés? ¿A qué apelás? Apelo al encuentro, al encuentro. Lo que nosotros hacíamos era, salíamos a dar una vuelta en bicicleta, había uno de los muchachos de allá, que era José Arce, que José Arce decía, bueno, y tal, te venís a comer a casa, y dijimos que sí, claro, vamos, que llegó vino, sí, y el tipo, nos agarramos acá a Pedalín, porque el tipo, claro, bagallero de frontera, traía la caña de Brasil y le ponía adentro, le ponía dos frutitas y después, entonces, es eso, es el encuentro, es el hablar en los mismos términos, es la curiosidad por el otro, la curiosidad es una herramienta que para nosotros, en nuestro laburo, para mí es una de las, digo, el tener sentido de humanidad, digamos, en el sentido de relacionarte con el otro mano a mano y igual a igual, y después es esa cosa de la curiosidad, de descubrir, descubrir en el otro, las zonas de encuentro, las zonas en las cuales te asociás y te juntás. El director, bueno, para mí, fue un maestro además, Rubén Yañez siempre decía que cuando uno llega a un lugar y hay un piano, a nadie se le ocurre decir, bueno, puedo tocar algo de Chopin, a menos que seas pianista. Claro. ¿No? Sí. Siempre hay uno que hace clank, 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 clank. Sí, sí, está. Pero es por la curiosidad del sonido, ¿no? Claro. Pero no dice, bueno, silencio, ¿puedo? Clank, clank, clank. No, ¿por qué? Porque el instrumento es algo apartado a voz. Claro. Los actores tenemos la ventaja, la desventaja de que el instrumento somos nosotros. Sí, sí, sí. Entonces la tentación a creer que podemos interpretar Chopin es natural, porque somos el instrumento. Claro, claro, claro. ¿Cómo has resuelto ese asunto? Mirá, sí, bueno, nada, uno empieza, en la medida en que le van pasando los años, empieza también a volver a ser un poco omnipotente, ¿no? Pero esa omnipotencia, claro, hay que bajártela cachetazo, te la tenés que bajar. Sí, hay algunas cosas que yo creo que resuelvo. El otro día dije, me llamaron para una cosa, para un laburito, y me pareció que no estaba en condiciones de hacerlo. No me pasa demasiado, debo confesarlo. Pero, ¿el laburito no estás hablando ni de teatro ni de cine? No, un trabajo audiovisual, sí. Era un rol relativamente pequeño dentro de un proyecto audiovisual, pero me pareció difícil, porque lo que me pedían, lo que me pedían, no sé, yo no me veía, ¿viste? Cuando no te encontrás en ese lugar, este, y yo dije que no, dije que no, y además, entre las cosas que le dije, bueno, por esto, por esto, por esto, pero además porque me parece muy difícil, me parece que la embarraría, que probablemente no esté en el mejor lugar. Yo hay zonas, yo confío en mí, en general, y también confío en la capacidad de un editor, por ejemplo, cuando en teatro es más difícil, ¿no? Pero en teatro también es más, se te permiten cosas un poco más amplias, ¿no? Pero ahí te iba, justamente, te adelantaste porque te iba a preguntar, nosotros en el teatro seguramente nos pasó más de una vez, que en el arranque, más allá del ego y sentirse, yo puedo con todo, yo no me veo en esto, ¿no? Te puede pasar. Pero ahí es donde yo veo que el director juega rol en uno, ¿no? El director juega, sí. Y te saca cosas que vos decís, a la pucha. El director, la confianza que tengas con los compañeros en el trabajo para agarrar y decir, bueno, voy a tirarme al agua a hacer estas pelotudeces que no sé si son las que tengo que hacer, pero las quiero probar. Y va a haber gente, siempre, siempre hay gente, es increíble eso el teatro, ¿no? Siempre el tipo que está al lado te dice, sí, dale, tirate que vemos, tirate que hay arenita. Exacto. Siempre te lo dice, ¿no? Y el director lo mismo. Igual el teatro tiene la facilidad esa, porque el mecanismo teatral es otra cosa distinta a la del cine, de que vos no estás exactamente en rol y, sin embargo, podés hacer el rol. No estás exactamente en el lugar. Quiero decir, no tenés el physique du rôle, pero el teatro te banca. En el cine es más eso, tenés que ser y tenés que parecer las dos cosas. Y yo, hay zonas que, hay zonas del trabajo en las que derrapo un poco más que en otras. La verdad es esa. Y ahí entonces te diste cuenta que el piano no estaba preparado para el Chopin, digamos. Claro, es que, es como que vos, digo, como toco también el piano, mañana voy a agarrar un clarinete y lo voy a tocar maravillosamente. El clarinete no, el clarinete no. Tocás música, sí, haces música, pero con piano, con clarinete no siempre. Con clarinete vas a rimar un poquito porque tendrás nociones, pero no es tu instrumento. Y esto es lo mismo, hay zonas del laburo en las cuales yo, si bien las puedo resolver a oficio, yo no estoy igualmente satisfecho que en otros lugares en los cuales calzo como una media. ¿Coincides que tu oficio es un oficio de alto riesgo? Yo qué sé, no sé, también es un oficio de alto placer, ¿no? Es decir, el alto riesgo viene dado por algunas cosas. Ahí hay una referencia también a un incidente puntual que tiene que ver con un accidente que tuve. Perdí el vaso por culpa de ese accidente en un rodaje. Y después hay algunos riesgos que uno ha ido tomando, pero que por suerte se han ido corriendo del lugar, ¿no? Cuando uno decía, no sé qué habrá pasado en tu caso, pero cuando yo le decía a mi abuela, yo lo que quiero hacer es teatro, te miraban con ojos de, ay, muchacho, ¿en serio querés hacer eso? Digo, ¿por qué no haces algo que te debe comer mañana? ¿Por qué no resolvés tu vida? Porque yo te pago la carrera de medicina, me decía. Sí, o en el mejor de los casos, hacelo pero como plan B, ¿no? Claro, claro, sí. Y en un ratito libre, bueno. Mi abuela me decía, te pago la carrera. Yo le preguntaba cuál, la de la doctora, y me decía, no, la de medicina. Entonces, no. Pero mi tía me decía, está bien hacelo, pero tomátelo como hobby. Porque, bueno, porque razonablemente estaba aquella cultura de, de esto no se vive, hacer preparación bancaria, entrar a un banco y después, si querés, por las noches a ese teatro. Yo creo que los riesgos vienen por ahí, porque después la tarea en sí mismo, más allá de todo el montón de zapallos, porque todavía quedan unos cuantos que te dicen, y no probaste nunca laburar, asumiendo que esto no es un trabajo, asumiendo que vos si haces esto, estás para la pachanga. Sí, César, vos ya tenés, sin decirle la edad. ¿Qué edad? 57. Ahí está. Hay zapallos. Igual quedan menos desde ese lugar, ¿no? Son menos, son menos, son menos. Surgen nuevos zapallos desde otros lugares, pero en esa, creo que... Sí, eso es muy lindo. La generación de estas... Uno no lo puede hacer, pero una cosa muy linda es cuando te dicen, che, no, pero este... Escuchame, vamos a hacer una cosa, ¿me acompañás todos los días al rodaje? Claro. Vení todos los días al rodaje, levantate a las 5 de la mañana durante dos meses. Este, estate a las 6 de la mañana en un omnibus que te lleva a, de repente, como pasó en otra historia del mundo, te lleva hasta San Antonio, llegás a las 6 de la mañana a desayunar rapidito y después estás 12 horas trabajando. Vení a hacerlo y decime a ver si estoy laburando o no estoy laburando. Claro. Este, hay un, hay mucho de eso, o un tipo de decir, yo, Marx en el Soho son 30 páginas, me aprendí las 30 páginas de memoria y te las puedo recitar ahora mismo acá. Este, querés probar a hacerlo vos, este, a ver si hay laburo o no hay laburo, pero ya se corrió de lugares, de todas formas. Son menos, ¿no? Yo tengo la sensación de que ese lugar ya, este, ya nos hemos, nos hemos corrido. ¿Y por qué creés que se corrió un poquitín? Es porque se empezó a valorar. Un poquitín, porque vos jodís que hace un año había campaña electoral y ninguno de los candidatos, los que tenían chance y los que no tenían tampoco, ninguno quedó afónico diciendo todas las ventajas que iba a haber para la cultura y el arte, ¿no? Ninguno, ninguno. La afonía y el arte no se dan la mano. Porque además nosotros... Sí. Yo, mirá, yo el otro día gané, me dieron unos premios, ¿viste? Sí, el premio Manuel Oribe, lo tengo acá para... Bueno, ahí está, y gané el premio Manuel Oribe y yo entre las cosas que dije ahí, que es una cosa que creo y que creo, que no tengo segura, yo no tengo ninguna verdad revelada, yo son cosas que supongo, pero una de las que supongo es que muchas veces se trata la cultura como si la cultura fuera un lujo, como si nosotros fuéramos uruguayos porque vivimos en territorio uruguayo y porque tomamos mate, como si no nos fuese una cuestión de cómo nos formamos. Vos tenés, está lleno, lleno, el ejemplo de Brasil para mí es más claro, está lleno de brasileros de clase media alta que quisieran ser yanquis, que quisieran haber nacido en Miami. Y eso afecta al país que tenés. O sea, si vos no deseás ser lo que sos, tenés un problema. Entonces, ese desear ser lo que sos, ese ancla amorosa con un territorio y con un modo de ser y con unos ciudadanos de un mismo lugar, te lo da la cultura. La cultura no es el entretenimiento que muchos suponen, la cultura es el día a día, tampoco la cultura es el teatro y el cine y nada más, la cultura es el ir a la feria, el ir a la feria, el emocionarte con un tango, no sé, el putear o no a la doma, el escuchar una vidala, qué sé yo, no sé, esas cosas, no se me ocurre que yo no las tengo estudiadas, son impresiones mías. Pero bueno, nada, me parece que el tema con la cultura es que muchas veces se la pone al final del asunto, cuando en realidad debería ir al principio. Porque además el bicho humano, juguemos al absurdo de que no hay normas, no hay leyes, no hay estados, no hay nada. El bicho humano, conforme al mismo tiempo trata de resolver qué agua bebe, qué carne muerde, qué lana se pone arriba, al mismo tiempo danza, canta, agarra una piedra y la raya en una cueva. Sí, yo decía una vez en... Pero no lo hace después, no dice, ay bueno, como ahora, ya tenemos mamut suficiente, a ver quién quiere ahora pintar la cuevita. Claro, claro, está el cual, está el cual. A ver quién quiere hacer una danza, a ver si de ese modo seduce a la chica con la que quiere pasar la noche o toda la vida. Una vez dije en un, no sé qué era, como una especie de mesa delicada en Instituto de Cine, no sé qué historia, no sé por qué estaba ahí, y dije una cosa que después me pareció un poco grosera, pero en un momento la dije y en realidad la suscribo. Si yo fuera un perro, si yo fuera un perro, de repente me armás una buena cucha, duermo calentito y me das una ración de comida y como lo suficiente y me pones agua ahí para que tenga siempre y estoy satisfecho. Pero yo no soy un perro y no me satisface solo comer y dormir. También me satisface lo que decís vos. Me satisface rayar en la cueva, dibujar los bisontes en la cueva, los mamuts. También me satisface ir al teatro. Hay un montón de cosas que son espirituales, que tienen que ver con nuestra sensibilidad, con la sensibilidad que nuestro desarrollo nos dio y que muchas veces incluso ayudan a entender. Si vos agarrás y le decís a una persona con la suficiente sensibilidad trabajada, muchachos, vamos a tener que racionar la comida porque nos pasa esto. Hay más gente que está llegando y también merece comer y también necesita comer y nos salvamos juntos. Eso se lo podés decir a gente con un nivel cultural medio alto. Después, si no, entras en ese proceso, me parece, a lo mejor me equivoco, pero entras en ese proceso de juntar pavos y los tuyos. Y los tuyos son un grupito cada vez más pequeñito. Porque esos que necesitan más que vos, siguiendo esa lógica, ya no son solo personas merecedores de la empatía, del cariño, de la solidaridad, de la misericordia, sino que pasan a ser los enemigos que vienen por tu comidita, por tu pobre y poca comidita. Además, sí, no, a mí me parece que es durísimo eso, ¿viste? Y si vos no pones la cultura, y yo decía ahí en los premios, Manuel Oribe decía, la cultura y también lo que tiene que ver con las artes, la sensibilidad, el desarrollo de la sensibilidad. Porque todos empatizamos con el que se parece a nosotros. Pero la historia no es empatizar con el que se parece a mí, la historia es empatizar con el que se parece, el que no se parece, el que es distinto. El otro día yo ponía también un comentario ahí en redes, creo, hablaba todo el mundo de Maradona, algunos maltratándolo por lo que había sido en su vida privada, otra gente entendiendo su vida privada, y yo ponía, está bien, entender a Maradona por su vida privada me parece que es lógico, o sea, el tipo, hay que entender y poner en contexto a las personas, porque hay gente que tiene resiliencia suficiente como para salir, y otra que no. Pero también, además de eso, además de comprender a Maradona, hay que comprender al tipo que no nos dio todas las alegrías que Maradona nos dio, porque también es necesario, también es necesario empatizar con el que, que no tiene nada para otorgarnos, ni para entregarnos. A ese tipo también hay que cuidarlo, porque habla bien de nosotros como seres humanos, y además son derechos que todo el mundo tiene. ¿Cuántas veces leíste el libro? Una, alcanzó y sobró, ni siquiera pudiste terminarlo, lo lees todas las semanas, o incluso cada vez que alguien va a visitarte, decís, bueno, este es el momento en que yo hablo del libro que habla sobre mí. Voy a leer un fragmento. ¿Este es el momento? No, lo leí para corregirlo. Y después no lo voy a leer, yo no voy a leer un libro acerca de mí. Digo, hay un montón de otros libros que todavía tengo para leer, y este no está en primera línea. Ojo, yo lo leí y me pareció que estaba bien escrito, y después vi algunas reseñas que se hicieron, y me di cuenta de que Diego había hecho un lindo laburo con todo el material, pero habla de mí, es como con el cine, yo veo las películas dos veces, tres veces, y después me dedico a ver películas ajenas, porque qué gracia tiene. Y tus dos mujeres, ya lo diste a ellas. Sí. Tu esposa y tu hija. Sí. Que siguen siendo las de siempre, ¿no? No, no. No cambiaste ni de hija ni de esposa, ¿no? Por ahora no. Bien. Tengo 22 años con mi hija y 28 con mi mujer. ¿Qué han dicho? Nada, sigue siendo muy sorpresivo todo, ¿no? Sigue siendo muy extraño, ¿no? Les gusta, están medio orgullosos, y no sé qué, y salen por ahí y sacan la tuba. Están contentas, y me acompaña Clara sobre todo, me acompaña a los lugares, la otra vez hubo una conferencia de prensa ahí en la plaza, en la carpa esa del libro que se hizo en la plaza Independencia, hubo una presentación del libro y me acompañó, están contentas. Pero sigue siendo una cosa muy extraña, ¿no? Yo supongo que para mi hija escribir un libro, que a alguien que se le ocurra escribir un libro acerca de su padre, la debe desacomodar, ¿no? No es lo que sucede habitualmente. Con mi mujer, bueno, el proceso que hemos hecho desde la época en que la conocí, que yo hacía sueles troncosos, laburaba en el estudio, vivía... Y para el estudio, para decir estudio, puede asociarlo con algo artístico. Estudio de... Contable, contable. Contable, hacías calle, ¿no? Sí, hacías calle, iba al banco, esas cosas, sí, depósitos. ¿Unos cuántos años? Veinticinco. Un montón. Ahí a la vuelta es donde vivías vos, ¿te acuerdas? Convención y San José, usted. Sí, señor. En ese edificio, díganme una cosa, porque ahora que estamos recordando este año tanto, y con ninguna razón, es a Mario N.D.T. Vivía. En ese edificio, porque Mario, cuando uno habla del edificio donde vivía Mario, es arriba de Tiendas Montevideo, lo digo. Ahora sí. En Cuarey, ahora dijiste. En Cuarey 18. Ahora no. Que vivía unos cuantos años ahí. Los últimos años, sí. Pero en realidad, antes, recién llegado del exilio, no sé si vivió en otro lado, ¿vivió en ese edificio de Convención y San José? Tenía dos departamentos, hasta donde yo sé, porque tenía una biblioteca pobladísima, ¿no? Pero yo a Mario Benedetti ahí lo vi poco. ¿Pero no te lo cruzaste? En la puerta un par de veces, pero con esa cosa... Claro, pero viste, a la Uruguaya me lo crucé. Si hubiera sido argentino, le hubiera dicho, pero don Mario Benedetti. Pero no, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y nada, a los que iban por el estudio contable a pagar gastos comunes y eso, que el estudio en un tiempo fue administrador del edificio entero, era la señora Luz, la señora de él, y su hermano. Claro. Pero su hermano vivía también ahí, en ese edificio. No, no, el hermano se ve que se quedó con algunos papeles, o le hacía algunos trámites cuando él viajaba, no sé cómo sería. Claro, recordemos que era la época que vivía seis meses y seis meses. Claro, entonces venía su hermano a hacer pagos y eso. El libro incluye, por ejemplo, tu recorrida teatral. Sí. Acá estamos en el 95. Cirano de Bergerac con Sergio Blanco. Otra cosa, pensé, ¿el Sergio no tendrá que ver con Blanco o con Sergio Blanco? ¿O era de antes? No, era de antes, era de antes. Sí, los Gascones de Gascuña. Uy, se perdió, ¿no? No, no, no. Éramos los Gascones, estábamos en el bar hasta que teníamos que entrar, ¿te acordás? Exactamente. No sé quién era que llevaba el cola allá al fondo. No, 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 los cuentos que tenemos de esa obra son maravillosos. Pero en todo caso, ya en el final, llega hasta el año 2019, tu último trabajo fue Conejo Blanco, Conejo Rojo, una organización, ¿no es cierto? Sí. Obviamente no está el de 2020, pero yo ahora agarro un lápiz y un papel, un lápiz y en el propio libro pongo 2020. Sí. ¿Qué hizo usted en este año que está terminando? En el 2020 lo que yo hice fue, tenía un proyecto que sigo teniendo, pero para el año próximo, que era hacer Esperando Godot con Denevi, dirigidos por Denevi, con Rogelio Gracia, con Ramiro Perdomo y con Santiago Sanguinetti. Ese es el proyecto que tenía y se fue. Bueno, pero pará, entonces pongo 2021 y pongo Esperando Godot con su interrogación. Sí, vamos a ver. Pero está. Está buenísimo igual que Esperando Godot no sepa cuánto se hace. Sí, 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 llegará. Este año estoy ensayando, ahora estoy ensayando con Emanuel Sobrey y con Camila Diamant, que son dos pibes jóvenes. Estoy ensayando una obra que escribió Camila. Me, 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 nada, me convidaron a actuar. Yo les puse como condición que bueno, que no sabía muy bien, que qué pasa, que no pasa, que viste que si aparecen proyectos en el extranjero a veces los tengo que tomar porque no queda porque el porte, o sea, obviamente una obra pequeñita, independiente como la que estamos haciendo. El proyecto extranjero es, para que no entienda todo el mundo, una película. Una película. O un audiovisual. Sí, sí, otra cosa no hay, o sea, no va a ser teatro en el extranjero, nunca conseguí hacer. Pero estoy haciendo, estoy haciendo esta obra que llama... Pero estrenaste algo, te subiste al escenario porque... Hice Marx en el Sojo. Marx lo hiciste. Sí, la hice tres veces en el Auditorio del Sodre. Marx en el Sojo. Eso estuvo bueno. Hice ahora hace poquito... En el Sodre, muy bien. En el Auditorio del Sodre, con éxito pandémico, digamos, o sea, en la sala grande del Sodre, que es muy impresionante, pero con el 30%. No te olvidaste de la letra, ¿no? No, esta vez no. No, me toma el atrevimiento de señalarlo porque yo recuerdo que en este micrófono vos lo contaste. Te lo dije. ¿Cómo fue? Y que Berto te dijo... Sí, sí, querés que te pase letra, César. Sí. Y vos en un momento le dijiste, pará, Berto. Sí. ¿No? Necesitabas encontrar el eje, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Sí, me pasó la primera vez que hice Marx en el Sojo en el año 2012. Después de eso me tuve... ¿En la Verdi fue? Fue en la Verdi. Me tuve que ir porque fue cuando me salió la novela Flor del Caribe y volví y la hice después. Y después no me pasó nunca más eso. Me pasa de cambiar una palabra por otra, no sé cuánto, pero nunca más me pasó de quedarme en blanco. Y la hice estas tres veces. Estuvo lindísimo. Y después, que estas tres veces las hice también porque supongo yo que se generaron los huecos de fechas en el auditorio por el propio... la pandemia, ¿no? Habrá venido alguien que tenía que venir, no vino, yo qué sé. Pero bueno, lo conseguí. Pero la gente en la mea que pudo y con el protocolo vigente... No, fue. Concontrada. Sí, sí, recontra. No, estuvo divino. O sea, que ganas de verlo había, ¿no? No, ganas de verlo sí, pero quiero decir que... A usted digo, ganas de verlo. Sí, 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 sí. Pero la fecha se generó, supongo yo, por ausencia de otros artistas. Aunque si la gente no quiere, no va, viste, como si... Sí, no, no, estuvo... Digamos que... Lo sabemos también. Sí, lo sabremos. Sí, no, no, estuvo lleno, estuvo muy bien. Después hice ahora, hace poquito, hice un cortometraje que se llama Miami. Yo, Gabriel Eribarren, Rafael Soliguoda y Soledad Pelayo, éramos los actores. Este, de un cortometraje de un muchacho joven que se llama Félix Pérez, en Atlántida. Estuvimos toda una semanita haciéndolo. Pero eso ya está... Y eso se hizo, claro, se hizo y está en posproducción. Y después se retó las cosas. Pero teatro, entonces, solo te subiste a la tabla en Marx en Soho. Para hacer, para hacer, sí. Y ahora estás ensayando algo. Y ahora estoy ensayando esta, que se llama... ¿Se estrena este mismo año? Al otro lado del mundo. Cuando se va a estrenar, no, se va a estrenar seguramente en marzo, en alguna de las salas del galpón. Bueno, así que acá me pongo. Dos veintiuno, al otro lado del mundo. Sí. Este, que me parece un texto muy lindo, yo qué sé, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero es una obra de esas pequeñas, independientes, bien independientes. ¿Y cine? Y cine tengo, tengo pendientes, tengo seis o siete películas ya hechas, que están así en proceso... ¿Pero demoradas por la pandemia? Algunas demoradas por la pandemia, otras buscando fondos para finalizarse, otras que no sé. Porque hay cierto rubro del, no sé cómo llamarle, que seguramente la pandemia le facilitó al revés, porque tengo la sensación que las plataformas audiovisuales necesitan de más producción. Claro, hay algunas que sí. Lo que pasa que también está esa cosa de, yo por ejemplo, había, sé que sé que había una película pronta para ser estrenada y los productores y el director decidieron no estrenarla en un servicio de streaming. Dicieron, no, pará, yo la quiero estrenar en sala. Entonces la tienen aguantada. Bien. Porque también te pasa a ella. Y ahora déjame ser esa tía que estaba preocupada por tu economía. Y en esos casos, tu salario igual ya llegó a ti, no depende de eso. No, esa gente me pagó. Yo cobro una vez sola cuando hago. Porque llegan después con la película, es asunto de ellos y es lógica de negocio. Sí, exacto. Que yo, dentro de lo que pueda, evidentemente trataré de acompañar. O sea, yo qué sé, tengo películas hechas en Brasil. Si los brasileros me dicen, la lanzamos en tan fecha, podrías venir, yo pudiendo voy. Aunque no necesariamente estés obligado por un papel. No, no. No sé si el contrato lo dice, creo que no. Hay cosas a las que yo no estoy obligado, pero yo en la medida de mis posibilidades... Porque igual es buena noticia en cualquier dimensión. Sí. Si a los tipos les va fenómeno contigo... No, obviamente. Tu trabajo, tu cara, tu nombre, bueno, en fin. Sí, 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 todo lo otro. Bueno, por eso, por ejemplo, este año que hubo premios, que fueron, o sea, hice más premios que trabajo, me vinieron muy bien porque esos premios también ayudan a mantenerte ahí y a construirte como un buen actor, digamos, ¿no? Si te premian por la trayectoria. ¿Cumplís años qué día? 5 de abril. Si alguien siempre quiere quedar bien contigo... ¿Qué te lleva de regalo? No, no me hables de la paz mundial y trabajo para todos. Es eso que casi hasta podría ser una sorpresa. Ah, vos llevale esto que... ¿Ah, sorpresa? Este, no, me podés llevar, este... No me va a sorprender, si me llevas otra... No sé qué... No, 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 una sorpresa para los demás. Ah, no. ¿Vos sabés que le gusta...? Este, cualquier cosa dulce. Ahí va. ¿Sos dulcero? Sí. Una cajita de bombones, voy bien. Medio kilo de leche también está bien. Bien, bien. Un mantecol estaría espectacular. Bien. Si es de cuarto kilo, mejor. Ah, mantecol hay que cruzar la frontera, ¿no? Sí, pero acá se vende. Este, postre jalba creo que se llama. Ah, bien, bien. El genérico creo que es postre jalba, ¿no? Está bien. Este, algo dulce, me podés llevar un vino. ¿Un vino? Este, sí, me podés llevar un vino. No, no soy, no soy un degustador de vinos. Eso que, uh, qué busqué que tiene... Acá hay madera. No, yo si dice BSP ya está. Ya está. Este, de ahí para arriba tomo lo que me pongas adelante. Hay unos que me gustan más que otros. Este, y después de la cuarta copa, me podés traer uno en caja tranquilo. Bien, bueno, claro. O sea, los primeros tienen que ser buenos, después vemos. Bien. Y si no, me podés llevar un libro. Ahora, si el primero significa que inexorablemente terminamos en la caja. No. O sea, hay general parás. No, 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 yo estoy tomando media copa de vino todas las noches con la comida y más nada. Bien. Hasta ahí llegué. Pero bueno, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Y mucho más y el trabajo a veces lo existe. Y un libro, y un libro. Y un libro. Sí, me podés llevar un libro. Pero el libro tiene que ser ficción, tiene que ser... Puede, depende. Hay cosas que me interesan y hay cosas que no. No, hay autores que todo el mundo debe leer y yo no leí. Yo qué sé, estas cosas. Y vos, ¿para cuándo vas a escribir? Y yo escribí unas cosas espantosas. Cosas espantosas tengo un montón. Yo escribía la mitad de lo de Suárez Troncoso, lo escribía yo. Escribí algunas obras de teatro horribles. ¿Pero están editadas? No, horribles. ¿Qué editor kamikaze va a editar esa porquería? Y siempre tengo la pretensión de escribir. Tengo cosas de teatro a medio de escribir que me parece que pueden ser lindas. ¿Y la dirección como algo estable y permanente? La dirección de teatro me gustaría. ¿Y la de cine? La de cine me gustaría también, pero la de cine es otro viaje. ¿Pero sentís que podrías hacerlo? Yo siento que sí, que podría hacerlo. El piano Chopin, sí, sentís que ya adquiriste... No podría, no podría, sí, no. No, no. Yo podría dirigir cine, creo, como dirigió Roberto Suárez Ojo de Madera, con Germán Tejera en la codirección, auxiliándolo en una serie de áreas de cosas que no... Las más técnicas. Claro, yo creo que... Claro, el área técnica te la cubre otro de pronto. Vos lo que haces es poner pienso para hacer una película, que no es necesariamente lo mismo. Después el lente con el que se usa te lo dice el director de fotografía y el... O sea, el cine es una cosa mucho más compartimentada incluso que el propio teatro. Para sorpresa de cualquiera, ¿qué cosa increíblemente no te gusta comer? Como si, qué raro que no le gusta... Tomate, va, para sorpresa, no sé, de la gente a la que le gusta el tomate. No sé si del tomate... No, no, pero que alguien diga... Tomate no... Un adulto que diga no como tomate suena raro. Sí, sí, es raro, pero... No, ojo, termino comiendo cada vez más, estoy haciéndome el sano, estoy en esas cosas... Ah, bien, bien, bien. Y viste que te caen los años y te pones a ver si durás un par de años más. César, termino esta nota solo porque tenés otras obligaciones. Sí. Es más, termina esta charla que no me di cuenta de si fue una nota, ¿está? Sí, estuvo re linda y estuvimos bobeando, estuvo, digo, descontracturada, estuvo contento. Sí, lean porque está buenísimo y voy a decir algo que contradice lo que dice, con lo que dijo César hace un rato y es... Oficio de Alto Ríguez, una recorrida por la vida y la obra de César Troncoso. Naturalmente es un recorrido por la vida y la obra de César. Pero también uno percibe, uno advierte, uno siente, y está bien que así sea, que César forma parte de un algo, de una sociedad, de una comunidad de teatro, de una... Y desde esa perspectiva creo que es un libro también que de alguna manera reivindica el vínculo que Uruguay ha tenido con las artes en general, con la actuación en particular, muy subrayadamente el teatro. Y permítame decirlo también, el teatro independiente que creo que también es algo de lo que vive en tu forma de abordar los proyectos también, ¿no? Sí, es lindísimo sentirse parte de un grupo, tener un grupo de pertenencia, tener un grupo de pertenencia que también muchas veces, más allá de casos sueltos, es un grupo de pertenencia que es muy desinteresado. Es decir, vos por un lado tenés que cobrar, obviamente, porque tu actividad es remunerada para mucha gente, pero quiero decir, nadie hace teatro pensando en la guita. Pensando en la guita, hace ciencias económicas. Esto es una actividad que te ennoblece también, además de que te puede dar, por supuesto, cuando metés un éxito, unos buenos mangos. Bueno, no llegues tarde, ¿sí? Dale. Oficio de alto riesgo nos sirvió como excusa, bella excusa, para una vez más conversar con César Troncoso. Estamos poniendo la mañana en camino.